Muy buenas gente, bueno, hoy no vamos a hacer review, vamos a hacer otra cosa bastante divertida que es enseñar y analizar muy 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 brevemente todos mis discos originales como podréis observar en este vídeo, tengo muchas cosas chulas y muchas cosas también de las que me arrepiento un poquito pero bueno, os voy a enseñar todo para que veáis que no hay ni trempa ni cartón ¡Empezamos! El Maxi de A3 Bandas, el cuarto de las ratas, es del año 2007 y me vino con el posterior disco Galería de Héroes aquí está, disco Galería de Héroes de A3 Bandas, salió en 2008 y la verdad que fue el primer disco de A3 Bandas y me gustó un montón Bajo Mínimos Insectos, esto es una maqueta de Bajo Mínimos, no sé si me vino en este disco, en el de A3 Bandas también o en alguno de Bajo Mínimos, no recuerdo bien, otro de Bajo Mínimos La Semilla, se ha acabado en el año 2011 Bajo Mínimos es un grupo de rap de aquí de Mostoles de Madrid y nada, hacen muy rap, hardcore y tal, están metidos en Cricuervos y eso Capman, del Cianes de Vida, un disco del que haré review seguramente porque es uno de los discos que más escucha en mi vida año 2010, una fusión entre una banda de jazz y el cantante que además rapea Chaman y Black Jackets, para no desviarnos del tema de la banda de jazz salió en 2013 el disco Poética y nada, un poquito igual que el de Capman Bestia de Costa, año 2012, ya hice review de este disco, el primer disco en el que se atrevía a mezclar el rap y el duster con la compañía de Icky Medusa de Costello, este es un disco que me regalaron por comprar un disco en Bob Music, me parece que fue el de Imbandra Así que nada, Hip Hop Change My Life de Kress, un rapero alicantino que mezcla mucho el español con el inglés y nada, está bastante chulo incluso el diseño año 2010 me parece Carrie de Crew Cuervos, el primer disco de Crew Cuervos, el del año 2009 la verdad es que cuando salió me gustó un montón y nada, con un diseño bastante chulo rap hardcore Dalí, su primer disco Da Vinci, sacado el año pasado, un disco de trap básicamente entero y no está mal la verdad Ritmología de Dakane, año 2012 producido todo por Fone, un buen álbum de reggae y de música urbana en general Deventores Oscuro Amanecer, año 2010 Los componentes DJ Rubne, Cargo, Deco y Traffic de Crew Cuervos este último DJ este con su Fast Food Mistake, una sesión que me vino también en uno de estos discos de Crew Cuervos Dogma Crew, pues bueno, un grupo que tiene ya solera en el rap español y bueno, este disco La Octava Plaga fue de 2008 y la verdad que en su día por sí me gustó D.O.C. El Suero de la Calle, una de las próximas reviews seguramente uno de los discos de Urban Latino que más me ha gustado y de hecho el único que tengo original como ya os digo, este era el año pasado y nada, es un disco perfecto Taker de Drake, lo saqué en la última review poco más que decirles bueno, empieza ya la vergüenza ajena Duo Key Orgullo un DVD DVD con un Maxi me parece que es y The Cerebro y Mortis tú fíjate, es que encima este disco no te creas que tiene más de cuatro años o cuatro años y medio en fin, de posavasos es también ojo la perla que tengo aquí, eh The Strangis de Estopa y esto pues por lo menos tiene 13-14 años fáciles escaso, aunque el primero fue muchísimo mejor la verdad otro de Estopa, Aniversarium, 10 y me parece que son dos CDs uno con remixes de Carlos Jim tú fíjate, no hay de todo y luego otro con colaboraciones uno de mis discos favoritos de la colección Eléctrico de Flavio Rodríguez un disco muy conceptual una joya de 2009 y seguramente tenga review Hai Gambino y su disco Hai este me lo regalaron por un sorteo no sé de qué página web y nada, la verdad es que tiene temas bastante chulos El Maleza de Iván Nieto que alguien por ahí me lo pidió en una review incluso firmaba desde ahí pero nada, me parece un disco bastante malo de Iván Nieto tiene bastantes mejores año 2012 me parece que Inbandra White del año pasado el último disco de Inbandra y es uno de los discos más recientes que tiene las lyrics en el libreto Javier Petaca y su disco 0000 AM este disco ni me lo compré ni me lo regalaron a mí se lo regalaron a mi madre bueno, el propio Javier Petaca que fue a poner ahí en correos es un envío de sus discos y como estaba ahí mi madre currando pues le dijo que yo también era rapero no sé qué coño le dijo y bueno, al final le acabo regalando el CD J.I. Hernández My Reality Show pues seguramente sea el peor disco de J.I. Hernández a mi juicio me gustó muchísimo es el Spanish Hasla pero bueno, ahí está Juanina Caballatela es que tengo aquí cosas perlazas muy serias 41100 Rock 41100 Rock ¿no? se podía decir no sé no mucho más que comentar no sé si es de 2009 o así bueno, aquí viene la saga Kanye West está Graduation del 2007 está Late Registration está el My Beautiful Dark Twits Fantasy una perlaza de 2010 2010 o 2011 sí, 2010 creo que es está The College Draft Pout el disco que tiene con Jay-Z no recuerdo ni cómo se llama Watch the Thrones ¿no? era de 2011 me parece que es y el 808 and Heartbreaker de 2008 que ya hice review de él más disquitos Le Fay familia, amor y dinamita un disco que me gusta bastante la verdad me parece que es de 2012 o 2013 por ahí y nada bastante orgulloso de este disco original otra perlaza de mi colección en el buen sentido The Carter 3 de Lil Wayne uno de los discos que me influyó más en el rap norteamericano de 2008 Rebirth de Lil Wayne me parece que es de 2010 ese era el álbum en el que fusiona rap y rock la verdad es que fue bastante criticado pero a mí me gusta Little Pepe y Sabu Wansan el disco compartiendo en el que hacían un tema él un tema un tema pep un tema sao un tema pep un tema sao así era todo el disco menos la intro me parece Madrid Pim's con Slav Major el disco que sacaron juntos de Originators bueno pues un disco imprescindible ¿no? pero dicho sea que me lo regalaron también Devil Music así que muchísimas gracias bueno uno de los mejores discos si no el mejor de mi colección el Thriller de Michael Jackson me lo compré en una edición especial que venía con algún remix y tal clasicazo no puedo decir otra cosa bueno este no es mío este se lo regalaron a a mi novia y es el I Am de Nash en bueno la época dorada de Nash ¿no? el cantante de Nueva York el rapero de Nueva York y bueno la verdad es que lo tengo yo aquí en la colección porque le digo asoso que ella pero ahí estamos Ghetto Quorum de Nash está el rapero de barajas me parece que este álbum tiene 3 años 2 años 2-3 años por ahí y nada bueno me gustó más el el underground clandestino que se llamaba Year of the Gentleman de Nello año 2008 me parece el mejor disco que tengo en mi colección salvando las distancias con el de Thriller de Michael Jackson le cargará una review por supuesto y yo creo va a ser de los juegos que tenga matrícula de honor aviones de pereza bueno este fue me parece que el último disco que sacaron como como pereza no es tan vinilo vale esta es un doble CD pero salía en este formato la verdad no me gustó mucho este disco aproximaciones de pereza también lo tengo sin el libreto y me parece que es un disco salió en 2007 y ya aquí tampoco me molaron tanto como en animales piezas y hider mal ejemplo año 2011 creo bueno un disco bastante más maduro de lo que solía hacer piezas está chulo primer dan su álbum primer dan año 2009 bastante chulo en cuanto a las declaraciones está ahí Black Meal está Big Meiro no está nada mal este disco puto largo mi toque de color con un disco sobre todo muy variado en el tema musical el puto largo aquí se se explaya pero bueno a día de hoy no sé si me molaría purgán ya saqué review no sé si veréis las manitas pero bueno el primer disco de purgán los pobres año 2015 un punto y aparte en la escena del rap español discritos de raiden estaba escrito de 2010 y mosaico de 2012 bueno pues un tío que ya ha cambiado el enfoque el enfoque del rap español y que se merece todo mi respeto es un crack además como persona SFK siempre fuerte dos un posavasos chota los raperos nunca mueren bueno este es un maxi me parece que también me regalaron otro disco de estos madre chota sangre de 2008 este me lo compré me acuerdo en una hit con nation que me costó 3 euros y te regalaban un disco profundo de chota este me parece que es de hace 3 o 4 años o por ahí un disco de sila energía muy firmadillo yo también fui supporter madre mía el segundo disco de de swan de swan falloway como se llamaba esto extremely flamable o bueno como cojones se llamé bueno si que yo también fui supporter y lo admito no pasa nada disco de tínase aquarius en el 2014 ya hice review la verdad es que me parece un puto discazo esta tía se lo va a llevar de calle tote king el lado oscuro de gandhi seguramente es su peor disco teote de tote king también el disco en el que empezó a cambiar un poco el rollo la vestimenta el tipo de bits que elegía la verdad es que está bastante acertado en este disco movimientos de transmontana y lil gallin este disco me lo regalaron pero luego al escucharlo bastante me he flipado me he acabado flipando un disco de año 2010 me parece dj yus y transmontana el disco jefes año 2013 y es un disco que está lleno de colaboraciones en su último tema sobre todo de colaboraciones se hace muy ameno de escuchar triple x for life otro disco que me regalaron en una página web en un sorteo y bueno triple x en su día moló pero bueno sacaron este disco que tampoco que me haga mucha gracia y se acabaron separando otra vez agua de vanessa martín mi canta doctora española favorita el año 2006 saca este disco que a mi parecer es el mejor para mi es el más influyente y cuando todavía la gente no la conocía mercese illuminati año 2010 su primer álbum de estudio después de las mis tapes y la verdad es que está bastante chulo este álbum para velum de excese año 2012 en cuanto a la música bastante bastante chulo el álbum me hubiera gustado que arriesgase un poquito más porque excese siempre lo he visto con más potencial del que demostraba en los temas zenith no sé ni cómo se llama este disco nadir de año 2010 creo un disco que salió atrasado de fecha que llevaba un montón de tiempo hecho y se nota muchísimo cero positivo soul este disco me parece que tiene tres años o por ahí no más tiene que tener más bueno aquí 2010 boba pues tú fíjate cinco años de los de los coristas de totekin no está mal y para terminar el black ops de scientific que es disco y disco y dvd no sé si se podrá ver bien de todos los black ops estos que sacaron los videoclips más los instrumentales más un dvd con los vídeos un disco muy muy chulo siempre es bueno tener este este hacer en tu colección y bueno espero que os haya gustado el vídeo espero no haberos aburrido y nada decidme en los comentarios el disco que más os ha sorprendido que tuviera o el disco que más os ha gustado de mi colección hasta la próxima no